Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la Palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 29 de abril, Santa Catalina de Siena. Mi saludo lleno de cariño para todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Escuchamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. ¿Cuántos quisiéramos acercarnos a Jesús solamente en lo oscurito, sin encuentros comprometedores que nos puedan acarrear consecuencias y problemas? La oscuridad se presta para hacer transacciones y negocios chuecos. Pero Jesús aprovecha también la oscuridad para llevar a la vida y para transformar la noche en luz. Quizás Nicodemo solo sentía cierta simpatía por Jesús y era peligroso que los demás comprendieran que era su seguidor. Pero Jesús aprovecha sus preguntas y sus dudas para llevarlo mediante el diálogo y las comparaciones hasta descubrir una nueva realidad que es capaz de transformar todos los esquemas y de renovar el interior de todo hombre. La resurrección de Jesús transforma todo y pone en duda las formas antiguas de vivir que sostienen un mundo anticuado. La mente de Nicodemo y quizás también la nuestra está acostumbrada solo a medir a través de las cosas materiales, de las fuerzas del orden, de las ambiciones humanas. Pero Jesús le descubre y nos descubre ese otro mundo espiritual del interior que en realidad es el verdadero. El nacimiento a la vida de Jesús es una irrupción de una nueva fuerza en la vida personal y comunitaria. La primera lectura nos presenta al mismo Pedro, aquel que negó a Jesús, aquel que no fue capaz de cumplir sus promesas por miedo, ahora valiente y decidido, predicando a pesar de la oposición de los sumos sacerdotes. Ojalá que estos días de resurrección, también cada uno de nosotros, salgamos de nuestras oscuridades, de nuestros miedos, de nuestros complejos y nos decidamos a vivir plenamente el Evangelio de Jesús. Entiendo, no es cosa sencilla. A Nicodemo se le pide un nuevo nacimiento. También a nosotros se nos pide un nuevo nacimiento, una conversión total, un cambio radical. Pero atención, no lo hacemos principalmente nosotros. Quien hará la mayor parte del trabajo será el Espíritu. Nosotros solo debemos ponernos en disposición y en apertura. Debemos acercarnos en oración confiada y dejar que el Espíritu actúe en nuestras vidas. Hoy se nos invita a una nueva forma de vivir, a un nacimiento del agua y del Espíritu, a salir de la oscuridad y del temor. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.